Las directivas que han emanado desde la gobernadora electa para que tomemos contacto con las autoridades del Ministerio de Gobierno y sus distintas áreas, para ir teniendo una formación de la situación en la que está el Ministerio y así también poder presentar un resumen de cada una de las áreas y para poder plantear también algunas soluciones y algunas ideas. Estamos manteniendo algunas reuniones con equipos técnicos que tienen que ver con el tema de seguridad, con lo que de alguna manera forma el Ministerio de Gobierno hoy. Ahora se han reunido con algunos intendentes para ver cómo se van a ir llevando algunas cuestiones, qué va a pasar con los fondos coparticipables. Bueno, no se olvide que yo soy intendente hoy todavía, así que tengo una muy buena relación con todos los intendentes y estamos hablando con los intendentes electos también, en donde creo importante no solamente la participación y el contacto, sino también porque hay mucha preocupación acerca del estado de algunos municipios, de aquellos que son electos y que recién van a asumir por primera vez y que ya lo están planteando como una cuestión que la vamos a tener como contrapartida a partir del 10 de diciembre. Hay un 20% de la policía que está estresada, debe ser por alguna situación en particular, así que nosotros creemos que a esas situaciones son a las que hay que atacar y también se puede trabajar sobre alguna reorganización en relación a los problemas que tienen también los que están hoy en la fuerza y que repercute justamente en su estado de salud.